Aunque la noche sea larga, guardo unas bajo la manga y esta vez vas a perder Bajo, bajo, pa' la tierra, a enviarte hacia el nunca jamás Loco, loco, a tu lado, sé que me mientes al mirar Paso, paso, de tus labios y de tu mágica forma de andar Cuánto tiempo ha pasado, ya no me apetece volar Bajo, bajo, pa' la tierra, a enviarte hacia el nunca jamás Loco, loco, a tu lado, sé que me mientes al mirar Paso, paso, de tus labios y de tu mágica forma de andar Cuánto tiempo ha pasado, ya no me apetece volar Mi prima me dijo que viene en el Moliné, no sé qué, con ser, porque lo vimos y se podía votar, no sé qué Aún no se sabía si venía y yo voté para que viniera aquí a Barcelona y bueno, y vino Sí, les he traído magdalenas y rasanes de chocolate de mi padre, porque mi padre es panadero Y pues yo no quería llevarle una carta o algo escrito, sino algo diferente, especial Alguien que los otros no tienen y entonces he creído que era algo diferente Y de tu mágica forma de andar Cuánto tiempo ha pasado Ya no me apetece volar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!